HCH felicita a los cumpleaños de este día Queremos saludar al pequeño de la casa ya que hoy celebra 7 años con mucho amor te saludan tus tías y tu abuela De parte de toda la familia Díaz queremos saludar al señor Guadalupe Díaz quien hoy está arribando a nada más y nada menos que 100 años de vida Los saludamos de parte de sus hijos, nietos, bisnietos y toda su familia le deseamos que Dios les regale muchos años más Muchas felicitaciones a la abuelita consentida Doña María Vázquez que Dios la bendiga y que le permita cumplir muchos años más Son los más sinceros deseos de parte de toda su familia le enviamos muchos besos y abrazos a la distancia Y en especial la saludamos de parte de su nieta consentida Allison hasta la Ceiba Atlántida Feliz cumpleaños para Isis Rocío Zavala hasta Joya Grande Zamorano La saludamos de parte de todos sus seres queridos, sus padres, sus hermanos y demás familiares Queremos saludar a Gerson Nieto de parte de su madre Yadira González y toda su familia Le deseamos que cumpla muchos años más hasta el barrio Villadela Feliz cumpleaños le deseamos a Luisa de parte de tus hijos, nietos, amigos y demás familiares Te saludamos de parte de todos tus seres queridos, que Dios te regale muchos años más de vida Queremos saludar en este día tan especial a Melvin Gabriel Benítez Guzmán Que la pases de lo mejor, te desea toda tu familia Feliz cumpleaños para las gemelas más bellas del mundo La saludamos de parte de su madre, a sus hermanos y su padre Quien desde el cielo está orgulloso de ustedes, les deseamos que pasen un feliz cumpleaños Hoy se encuentra celebrando 8 años de edad, la consentida de la familia Ella es Génesis Nazaret, enamorado Ramírez Te saludamos de parte de tu abuela Marina Rosa Ramírez y toda tu familia Muñeca hermosa, a comer pastel se ha dicho Muchas felicidades para Rubén Steven González Salgado Ya que hoy, jueves 26 de julio, celebra un año más Te saludamos de parte de toda tu familia, amigos y seres queridos Felicitamos a la mejor mamá del mundo, Doña Yolanda Ochoa La saludan sus hijas, Cintia, Karina, Alana, Jackie y Fátima Y también Susan, sus nietos y bisnietos le desean que Dios le regale muchos años más Queremos saludar a Rosa Cerrato de parte de su esposo, sus hijos, sus hermanos Sus sobrinos y toda su familia, la saludamos hasta la colonia La Quesada Que cumpla muchos años más Muchas felicitaciones para Maybel y Jimena Galindo Y en tus cuatro añitos te saludamos hasta la colonia 3 de mayo Princesa hermosa, toda tu familia te desea Que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría Y hoy que estás de fiesta, la pases súper bien A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños